La misma historia repetida, ya pasó en Formosa y ahora en Chaco. Otra vez los COM, despediendo a un miembro de su comunidad que muere producto de la brutalidad. La policía le estaba siguiendo a mi hermana, eso es lo que me dijo ella. Mi hermana ahora quebró una pierna, ellos nunca se acordaron, ella no tiene sueldo, no tiene nada. Para tener un bolsín ahora se paga así la vida mi prima ahora que acaba de fallecer. Para el gobierno provincial, Díaz murió por un accidente de tránsito y justifican la represión. Tienen un accidente con una camioneta Ford Ranger de un productor forestal en el paraje 44. Eso está aproximadamente a 15 kilómetros del lugar donde se produjeron los incidentes. Es más, una de las señoras que iba en la motocicleta manifestó en sede judicial que justamente ellos no venían de ningún piquete ni nada y que iban por ese camino porque la ruta principal estaba cortada. Mató a las policías, no que él dijo, la señora dijo que le estaba persiguiendo a un patrullero y alcanzó para chocar una camioneta, eso dijo ella. Según los últimos números del INDEC, la provincia del Chaco es una provincia con pleno empleo. Esto es fácil de desmentirlo, tan solo hay que caminar la provincia y sobre todo esta zona del impenetrable para darse cuenta que esos números no son reales. Sin asistencia social, miles y miles de aborígenes ni siquiera tienen un plato de comida para presentar en sus mesas. Cuando protestan, los reprimen. El martes de la semana que viene, los con volverán a cortar las rutas del Chaco con la esperanza de cambiar una historia que siempre los condena. No queremos recibir la muerte, no queremos que en Juan José Castelli, un matadero de gobierno provincial. Nadie se puso responsable de la muerte de mi hermano. Fuimos a la ruta para pedir para que podamos recibir las cosas. ¿Por qué? Porque por medio del voto de la gente pobre, por medio de la gente humilde, los indios humildes, que ellos pueden actuar como gobernadores. 30 de los detenidos durante la represión policial ya fueron liberados. Pero el clima que se vive en Chaco es de extrema tensión, Gustavo. Sí, Santo, el clima es de muchísima tensión y le diría de muchísima angustia, sobre todo, por supuesto, en la comunidad Com, en la inmensa comunidad Com, que ocupa buena parte de esta provincia, sobre todo la zona del impenetrable. Lo decíamos allí en el informe, para el gobierno la situación se resume a esto fue un accidente de tránsito. Y es cierto también que una de las personas que acompañaba a este hombre señala que ellos venían de otro lado. Pero, entonces, ¿dónde quedan las decenas de testimonios que nosotros pudimos recoger en Telenoche? Donde testigos que estaban allí ven como este hombre choca a una camioneta, o lo choca a la camioneta, esto no queda demasiado claro, queda tirado en el piso, le entrega un celular a uno de los manifestantes, pidiendo llamen a mi hermano urgentemente, y de atrás viene la caballería y lo pasa por arriba. Hay decenas de testimonios en este sentido. Por supuesto, va a ser la justicia la que tenga que investigar qué fue realmente lo que pasó. Pero la realidad de esta gente, que hoy masivamente fue conmocionante lo que pasó en Castelli, porque cientos y cientos de coms salieron a marchar acompañando a otro manifestante que pierde la vida en estas circunstancias. Y el tema de fondo también es este. ¿Por qué marchaban? ¿Por qué cortaban rutas? Porque hacía tres meses que no les entregaban los bolsines de comida. Sin esos bolsines ellos realmente no pueden vivir. No tienen la asistencia necesaria, mínima, para poder entregar un plato de comida. Y quedan atrapados en medio de un engranaje político del cual ellos quieren escapar. Ellos, las organizaciones, coms, son las que entregan a cada uno de sus miembros la comida que van recibiendo. ¿Qué pasa ahora? Mira, hace tres meses que desde Desarrollo Social dicen, no la van a entregar más la comida a los coms, la vamos a entregar nosotros. Para los coms esta es simplemente una maniobra política en vista a las próximas elecciones. Ellos lo entienden de esta manera, por eso salieron a la ruta a reclamar. Dicen, queremos seguir entregando nosotros y queremos que nos empiecen a entregar, porque hace tres meses que no tenemos comida para llevar a nuestras casas. Estaban cortando la ruta pidiendo esto, además pidiendo trabajo, que no hay. Más allá de lo que diga el INDEC, aquí no hay, sobre todo en la zona del impretable, menos. Estaban pidiendo eso cuando llega la policía y los reprime de esta manera. ¿Por qué? Ellos reclaman, ¿por qué a nosotros esta respuesta? Hace unos días nada más, los docentes hicieron un gran paro aquí en la provincia del Chaco, estuvieron cortando rutas y no fueron reprimidos. Otros sectores sociales les pasó lo mismo. Pero cuando ellos salen a protestar, reciben esto. Además, hay internas, es evidentemente, hay problemas en la relación entre el gobernador Capitanich y el vicegobernador Ivanov. Y cada vez que se va Capitanich, aparentemente, según las denuncias de los COM, Ivanov aprovecha para reprimir, porque ya lo hizo en otras oportunidades. Hay mucha bronca, por eso pide en la cabeza del vicegobernador. Pero lo concreto es que este pueblo humilde, este pueblo al que le falta de todo, desde hace muchísimos años, siempre es víctima de esta clase de cosas y en muchos casos termina pagando con vidas humanas. Gracias, Gustavo. Gabriel Levinas es un periodista que trabajó mucho con los pueblos originarios. De hecho, él vivió con los COM, conoce muy bien esta comunidad y por eso le queremos preguntar sobre esta cuestión y por qué ningún gobierno nacional ni provincial se interesa por los COM. Gabriel, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Mira, el problema de los COM, igual que el de los huichí y de la mayoría de los pueblos originarios que viven tanto en Formosa como en Salta y en Chaco, tiene que ver con el territorio. Bueno, ellos son pueblos cazadores que viven de la caza, de la pesca, de la recolección de frutos y en la medida que se les va sacando a ellos el territorio, ellos no pueden sobrevivir del mismo modo que antes. Para ellos entonces la harina, la hierba y todas las cosas que nosotros les hemos impuesto pasan a ser importantes porque ellos no pueden pescar, no pueden salir a cazar como hacían antes. De alguna manera el problema fundamental que es el territorio, lo que está pasando con la primavera en Formosa, por ejemplo, donde permanentemente están muriendo gente. Pero no solamente mueren porque los reprimen, sino que además hay un montón de muertes que tienen que ver con la falta de atención médica. El otro día vimos al gobernador y a la gobernación desmintiendo la muerte de Lina Díaz y la realidad es que Lina Díaz murió porque no la querían atender. Cuando pedían médicos no iban a verla a la casa. Cuando fue al hospital rápidamente le dieron de alta cuando Lina Díaz estaba muy mortalmente enferma. Gabriel, nosotros la mostramos además cuando estaba enferma. Hace mucho tiempo que estaba enferma. Hace dos años que ustedes la mostraron. Y sin embargo no recibió ningún tipo de asistencia. Recibió nada, un ratito. Un ratito, exacto. La volvieron a despachar tres veces del hospital. Inclusive había una médica que se llamaba Elsa González que estaba trabajando en la propia comunidad. Y hacía un muy buen trabajo y ya notaba además de que se estaba muriendo la gente, que enfermedades tenía. Y parece que eso también molestó al gobernador. La sacaron, después volvió, la amenazaron, amenazaron a su marido, tuvo que abandonar el lugar y pusieron después una puntera política de la zona de Laguna Blanca. Que por supuesto no atiende a la gente que no es afín al gobernador. La situación es realmente grave porque se está muriendo. Se está muriendo, es una especie de etnocidio. Es una cosa étnica. Siempre existió en esa zona una especie de discriminación entre criollos, abolígens y demás. Pero ahora la situación es mucho más grave porque a medida que el territorio, que la tierra empieza a ser valiosa, antes no valía nada, ahora vale, sirve para crer ganado, eventualmente para la soja. Entonces, claro, los criollos tienen más habilidad para poder reclamar las tierras desde el punto de vista legal, aunque les pertenece a los abolígenes. Y empiezan a hacer corridos, que es lo que pasó con estas tierras de la primavera. Pero lo mismo pasa en el Chaco. Entonces, si vos a una persona, a un aborigen, lo ponés en una tierra chiquita, donde ellos no pueden salir a cazar y donde encima están hacinados, obviamente ellos no tienen más remedio que salir a protestar y pedir que se les devuelva la tierra, aunque sea que les llegue la comida. Es lo que está pasando. Gabriel, este es solo el último muerto de una larga lista. Larguísima. Y hoy usted en la radio habló del abandono. ¿Cuántos han muerto en los últimos años? Mira, según Felicrías, solamente en la primavera, que viven alrededor de mil familias, murieron arriba de 85 personas de enfermedades que posiblemente tengan que ver con la tuberculosis. ¿En cuánto tiempo? Desde que murió en la ruta Roberto López, que esos son dos años aproximadamente. Estamos hablando solamente de gente que murió... De tuberculosis. De tuberculosis, ni siquiera podemos saberlo exactamente, porque en algún caso son enfermedades respiratorias, la tuberculosis, que es una enfermedad curable, ahí no es curable porque a la gente no la curan. Yo no puedo afirmar que sean exactamente 80 y muertos por tuberculosis, pero seguramente es así. Es muy difícil saberlo porque además tratan de ocultar las cifras, tratan de ocultar las causas de la muerte. Entonces es muy difícil saberlo, pero en principio da la sensación de que son entre 80 y 85 personas que murieron solamente en dos años. ¿De una enfermedad, como vos decís? Curable, absolutamente. Por supuesto que una vez que avanza no, pero es curable. Sin contar el tiempo que ellos vivieron en la 9 de julio, recordemos que estuvieron acá en un lugar absolutamente ajeno, seguramente no están preparados ni en lo físico. ¿Cuánto tiempo estuvieron? No, estuvieron haciendo huelga de hambre inclusive Félix Díaz, estuvieron varios meses, pero lo peor del asunto es que además que los sacaron prácticamente a patadas, amenazándolos y demás, Félix Díaz tuvo una reunión con el ministro Randazzo, donde se tomó el compromiso de darles agua. Fíjense a dónde llegamos. El compromiso del gobierno era que tengan acceso al agua, acceso a la salud y los documentos, y además que se empiece a trabajar en el tema de la tierra. No se cumplió con ninguno de los cuatro puntos. Pero no estamos hablando ya que les vuelvan a la tierra. Que puedan acceder al agua. Ni siquiera eso se cumplió. Estamos hablando del agua. Hay una cosa simple. Ellos tienen que llegar hasta Laguna Blanca, a una laguna, que es justamente la Laguna Blanca, que es una laguna que ellos, donde sacan es agua. Bueno, no se les permitió. El acceso a la salud, ya estamos viendo lo que pasa con Delina Díaz y con otros más que se han muerto, si ustedes recuerdan de Paulino, que ustedes fueron los que hicieron en su momento la nota. Gustavo. Hola. Sí. Tubio quiere preguntarle algo. Sí. Sí, Levina, simplemente para apoyar todo lo que está señalando, ¿no? Bueno, y ustedes, Santo y María Laura, le preguntaban recién sobre los últimos muertos. Pero ustedes lo recuerdan. Hace años que entre noche, hace muchos años, que venimos mostrando, por ejemplo, en Bermejito, cómo los aborígenes, los com, morían debajo de los árboles. Esta es una historia larga de abandono. Y sumando lo que pasaba ahora, puntualmente ahora, porque Levina les explicaba muy bien que ya el impenetrable no existe más, porque es solamente un nombre, porque ahora solamente es un campo de soja, y los com no tienen dónde recoger sus frutos. Esta gente que vive de la política porque no tiene otra, porque no tiene trabajo, está abandonada en todo sentido. Hoy estuvimos en el barrio donde este hombre vivía, y la verdad que es un abandono total. La salita de primeros auxilios, Levina, no tiene remedio, no tiene nada. Tiene una camisa y nada más. Te voy a contar algo que conté ayer en el programa de la Nata, cuando estaba Félix Díaz ahí presente. Hay un lugar en Las Lomitas donde vive en Piragá. Piragá es un grupo distinto a los com y a los huichis, que en el año 47, en ese lugar que se llama Rincón Bomba, al lado de Las Lomitas, mataron a mil juntos, hombres, mujeres, niños. Hay un lugar ahí que hay una escuela que está cerca del campo de la gendarmería. Resulta ser que a la escuela no van, no están yendo. Entonces una abogada amiga averiguó qué es lo que pasaba y resulta ser que no estaban yendo porque los violaban en el camino hacia la escuela, a las nenas las violaban. Entonces los com y los piragá decidieron que no pueden seguir yendo. Y cuando uno visita el lugar se da cuenta que chicas de 13 o 14 años tienen hijos blancos, que no son hijos de los huichis. Perdón, ni los piragán ni los com. Quiero aclarar que en general, como nos contaba también Félix, y yo lo viví también porque yo viví con los huichis 6 años, en general cuando se casan, cuando viven juntos, viven para siempre. Es decir, ellos no... y son fieles. Esa gente que está ahí, esas chicas de 12, 13, 14 años embarazadas, violadas en el camino hacia la escuela. Esto es una cosa increíble, pero está pasando hoy en la Argentina. Está pasando hoy y viene pasando desde hace muchos años. Hoy recordaba, Levina, la historia de Quitilipi, ¿no? Porque muchos se preguntan ¿por qué ahora? ¿Por qué en los últimos años los aborígenes salen a la ruta? Porque a principios del siglo pasado en Quitilipi salieron a cortar una ruta porque eran avasallados, evidentemente, y la respuesta fue una masacre feroz cortándole los genitales a los aborígenes y colgando los genitales de los hombres y de las mujeres en la puerta de la comisaría. Y esto durante varios días. Evidentemente, los aborígenes entendieron cuál fue el mensaje y durante muchos años bajaron la cabeza y respetaron las órdenes. Pero ahora cuando salen a cortar, otra vez. Hoy es menos violento pero en realidad es igualmente mortal. Es la misma. Si vos les sacas el territorio y no dejas que... Porque el territorio para ellos no es solamente la comida, es la recolección de frutos, es la pesca, es además curarse. Ellos tienen sus remedios, sus hierbas, sus cosas que, digamos, que tienen su propia medicina. Ellos no pueden acceder a todo eso, ya no pueden hacerlo. Bueno, muchas gracias a los dos. Muchas gracias Gustavo, muchas gracias Gabriel Levin, por esta información que es muy dura y intentamos, santo, desde acá siempre mostrar lo que pasa y no solamente Gabriel trabaja en esto y Gustavo trabaja en esto, desde hace un montón de años. ¿Cuánto tiempo hace? Nosotros dos estamos aquí hace 10 años en Telenoche. Pero además, antes, estamos mostrando cómo los destratan con las imágenes. Nos vamos llorando de acá. Esa es la verdad. Realmente, es para que alguien alguna vez, también me lo voy a pedir, se haga responsable, ¿no? Cuando alguien pide comida, ¿le dan muerte? ¿En la Argentina? Ah, no está cerca de ningún despacho oficial, eso pasa lejos. Es que no son considerados, no son considerados habitantes, ciudadanos. Pues.